En las últimas horas habló Vladimir Putin, mucha atención, que sostiene que las sanciones occidentales son parecidas a una declaración de guerra. Mucho de lo que está sucediendo, de lo que estamos mirando, con lo que nos estamos topando, sin duda, son métodos de lucha contra Rusia. A propósito, estas sanciones que imponen siempre han sido una declaración de guerra. Durante su encuentro con mujeres, pilotos y azafatas previo al Día Internacional de la Mujer, Vladimir Putin explicó que la Federación de Rusia llevó a sus fuerzas de disuasión a un régimen especial de deber durante la operación militar especial en Ucrania. Pero afortunadamente aún no se ha llegado a ello. Creo que el entendimiento de lo que significa esto y la amenaza que trae para todos entre nuestros compañeros, y la amenaza que trae para todos entre nuestros compañeros, está presente a pesar de sus declaraciones que son imprudentes. El presidente ruso Vladimir Putin sostiene que las sanciones de Occidente son parecidas a una declaración de guerra, según lo indicó el sábado en la reunión, como decimos, con tripulantes de vuelo de aerolíneas rusas emitida por la televisión pública de Rusia, como las que fueron hechas por la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, cuando soltó que la OTAN puede verse involucrada en el conflicto. Tuvimos que tomar la decisión inmediata de llevar nuestras fuerzas de disuasión. El mandatario aseguró que no tiene la intención de declarar ley marcial en Rusia porque no ve los motivos para ello, a un régimen especial del deber. Pero una reacción siguió. Dijeron que no pensaban en nada de eso. Pero nadie corrigió a la mujer ministra de Relaciones Exteriores. Nadie revocó estas declaraciones. La ley marcial se introduce en caso de agresión externa. En Rusia no existe tal situación ahora y con suerte no existirá, indicó el mandatario. Putin defendió este sábado como absolutamente correcto. Su decisión de enviar las tropas a Ucrania, más allá de las zonas afines de la región del Donbass, en el este del país. Al menos que alguien nos hubiese dicho algo al respecto. ¿Sabes? Esa es su opinión personal. No hagan eso. Nadie. Nada. ¿Y nosotros qué debemos pensar al respecto? Claro, que lo tomamos como una señal y reaccionamos de manera correspondiente. También dijo que a estas alturas de la incursión de las tropas, casi toda la infraestructura militar de Ucrania ha sido destruida y ha sido eliminada la defensa aérea casi por completo, según las declaraciones recogidas por la agencia de noticias TAS. El presidente ruso también aprovechó para debatir acusaciones de que el ejército ruso está empleando reclutas en esta operación especial del ejército ruso. Sobre el debate en torno a la posible creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, tal y como lo lleva diciendo e insistiendo a la OTAN el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, Putin aseguró que cualquier otro país que intente cerrar el espacio aéreo ucraniano será declarado por Moscú como un participante de las hostilidades. Mucha atención porque se conocen en redes sociales imágenes de parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania del derribo de un helicóptero ruso exactamente no se conoce el lugar, pero estas imágenes, como lo decimos, son directamente publicadas por el Ministerio de la Defensa de Ucrania. Así que pues son imágenes que han expuesto desde el mismo gobierno de Volodymyr Zelensky, imágenes de lo que se difundió también a través de las redes sociales porque tiene que ver con el derribo con un misil tierra-aire de un helicóptero de combate ruso. Un misil que según las declaraciones de algunos analistas de las Fuerzas Armadas fue disparado por el ejército ucraniano, haciendo un extraño e impactando contra este helicóptero y pues desafortunadamente allí se perdieron vidas. Desde el principio, como ustedes lo pueden ver, se ve la estela blanca del misil tierra-aire utilizado por la infantería ucraniana y que impactó contra el helicóptero portado. Un helicóptero de ataque que estaba recorriendo justamente una de las zonas de conflicto. Se ve bien la estela blanca y el momento de impactar. Después se ve como cae de estar sobrevolando, como le decimos, estas zonas de conflicto. Y no se sabe el lugar exacto del derribo del helicóptero. Los soldados ucranianos han derribado este helicóptero ruso en uno de los teatros de operaciones de esta guerra, que es inentendible y que fue difundido a través de las redes sociales del gobierno que está encabezando Zelensky. Una guerra que infortunadamente seguirá cobrando vidas y aumentando los temores de una escalada mayor.